Es un día histórico en la industria del cine y el entretenimiento, ya que por primera vez en 63 años Hollywood enfrenta una huelga simultánea de actores y escritores. Más de 160 mil actores se paralizaron desde hoy. Francisco Cuevas nos cuenta cuáles son sus demandas y qué efectos tiene esta medida. La niñera es no más. De manera firme y luego de lo que dicen fueron fallidas negociaciones con los grandes estudios, el sindicato de actores, SAG-AFTRA, anunció que se van a huelga. Que nuestros miembros de habla hispana y de habla inglesa que están trabajando bajo estos contratos, tienen contratos con respeto. 160 mil miembros del sindicato anunciaron que detienen todas las producciones de televisión y películas. El gremio está pidiendo mejores condiciones laborales, mejora de tasas de salarios mínimos, el aumento del pago por los derechos residuales que dejan los streamings a plataformas digitales y protección para el creciente uso de inteligencia artificial. La mayoría de los actores no son famosos. Ellos necesitan este poquito más para pagar renta, para pagar doctores, para sobrevivir. Ante la decisión, la Alianza de Productores de Cine y Televisión de la que nuestra compañía NBC Universal es miembro, dijo que los estudios no pueden funcionar sin los artistas que dan vida a nuestros programas de televisión y películas. Lamentablemente, el sindicato ha elegido un camino que conducirá a dificultades financieras para incontables miles de personas que dependen de la industria. Los estudios no respondieron, salieron de las negociaciones no dándole un contrato justo a los actores. La huelga de actores se suma a los sobre 11 mil miembros del sindicato de escritores que llevan ya 73 días de paro. Es la primera vez en 63 años que ambas se unen. El anuncio es histórico. La última vez que el sindicato de actores fue a la huelga fue en 1980. En solo unos momentos estarán aquí, hombro con hombro, con el sindicato de guionistas de Hollywood exigiendo mejores salariales. La preocupación es cuánto podría durar esta huelga. Se espera que podría durar varios meses, afectando los bolsillos de cientos de miles de personas, no solamente aquí en Los Ángeles, pero también en ciudades como Nueva York. En Hollywood, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Francisco, muchas gracias. Y seguimos en Los Ángeles, a donde llegó un tercer autobús con migrantes enviado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. El grupo de 35 personas partió desde Brownsville, pero cinco de ellos se quedaron en Salomé, Arizona. El viaje a Los Ángeles les tomó 30 horas y fueron recibidos por autoridades locales y activistas. A su llegada les brindaron asistencia médica y legal, así como alimentos y ropa. Y la policía reveló las identidades de las tres víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido esta semana en Highland, Illinois. Aquí le tenemos la información. Se trata de Juan Vázquez Rodríguez de Nueva Jersey, Buford Paya de Arizona y Bradley Donovan de Illinois fallecieron en el lugar cuando un bus de la compañía Grain Hound se estrelló contra varios vehículos comerciales en la autopista interestatal 70. Una docena de pasajeros del bus resultaron heridos y hospitalizados. Autoridades del transporte investigan las causas de la tragedia. Y en un hecho sin precedentes, la FDA aprobó la primera píldora anticonceptiva de ventas sin recetas. Se trata de Opel, un anticonceptivo oral diario que ya está en el mercado hace décadas. Y Solange Sosa nos tiene la información. Algunos padres de adolescentes celebran esta noticia. Claro, yo tengo todas las edades prácticamente. La FDA aprobó este jueves la venta sin receta del anticonceptivo oral o PIL, que se convierte así en la primera píldora hormonal sin prescripción médica disponible en Estados Unidos. Un alivio para estos padres que dicen prefieren prevenir antes que lamentar. Pero si tiene esa facilidad de que tenga el conocimiento de que pueda prevenirse por sí solo, está bien. Aunque otros no piensan lo mismo. Demasiada libertad para la juventud. Sin embargo, es una victoria para organizaciones que llevan años presionando para conseguir que se vendan libremente métodos anticonceptivos, en medio de recientes batallas legales sobre los derechos reproductivos de la mujer. El tener una barrera menos para adquirir este medicamento es una victoria. Ya no se va a requerir hacer una cita médica, pagar por esa cita médica, pagarle al seguro. Según los centros para el control de enfermedades, casi la mitad de los embarazos en Estados Unidos no son planificados. Por eso pienso que deben de hacerlo sin receta, porque al fin del día los muchachos si lo quieren hacer, que tengan un tipo de protección. La juventud ahorita está muy descontrolada y ya el sexo lo agarran como un deporte. O-PIL no es un medicamento nuevo. Su uso con receta fue aprobado en 1973. Antes de la aprobación unánime de un comité externo para la venta sin receta, los científicos de la FDA habían expresado preocupación sobre el uso de las píldoras para mujeres con antecedentes o cáncer de mama. Aunque en última instancia, el comité de la FDA acordó que la mayoría de las mujeres podrían determinar por sí mismas si el medicamento era adecuado para ellas. Y esa es precisamente una de las preocupaciones de grupos conservadores. En primer lugar, vamos por este lado, que es un ataque en contra de la salud mental y de la salud física de la mujer. En segundo lugar, pues crea una falsa idea de que la sexualidad se puede vivir sin ninguna consecuencia. Y bueno, la píldora anticonceptiva Opel no estará disponible hasta principios del 2024. Su venta no tendrá restricción de edad, pero hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios y por eso se recomienda siempre la consulta con un médico. Aunque aún no sabemos su costo, la FDA dijo se anunciaría este próximo otoño y Estados Unidos ya se une a 100 países que venden medicamentos anticonceptivos sin receta. Y ve nada más el siguiente caso. Un bebé de nueve meses murió en Florida después que su madre de 17 años le diera fentanilo en el biberón en una cantidad suficiente para matar a 10 personas. Según la policía del condado de Nassau, la joven fue arrestada y enfrenta cargos de homicidio involuntario y posesión de una sustancia controlada. Confesó que ella misma puso la droga en el biberón creyendo que era cocaína con el propósito de dormir al bebé porque estaba muy cansada. Y bueno, en otros temas, un cartero del servicio postal fue robado a punta de pistola cuando trabajaba en North Hollywood, Los Ángeles. Los ladrones le quitaron las llaves maestras que utiliza para trabajar y ese mismo día se registraron robos de correspondencia en apartamentos de Studio City. Dinora Pérez de nuestra estación de Telemundo 52 en Los Ángeles nos tiene más información. Era en pasada las 10 de la mañana del martes y parecía ser un día regular para este cartero. Al llegar a un negocio de la calle Vineland, un sospechoso le apunta un arma mientras otro espera atrás. El cartero se dirige rápidamente a la oficina de Jack's Auto Body en North Hollywood. Un trabajador vio al hombre armado y se escondió en un clóset. Y es ahí cuando el sospechoso enfrenta a ambos. Sacó la pistola y pone en la cara del hombre y dice que se llama la policía y lo mataría. Pasado en el video de vigilancia, el robo fue bastante rápido. Y el sospechoso estaba enfocado en una sola cosa. Las llaves del cartero. Nada más. Nada de nosotros. Nada más de él. No dinero, no teléfono. Solo llave. ¿Por qué? Creo que está un master llave para todos los mailboxes de aquí, de cerca de aquí. Esa misma noche, las correspondencias de unos apartamentos en Studio City fueron robadas. Las imágenes de la calle Valley Heart muestran a un sospechoso cerca de las 10 de la noche, robando los buzones. Y luego, dos hombres más regresan casi a las 3 de la mañana. Las autoridades investigan los hechos, pero no pueden confirmar si están vinculados. Si esta es una investigación federal, y sí, porque es federal, sí tienen consecuencias más severas. Los sospechosos huyeron en un auto BMW X6 SUV negro del año 2019. Eran tres sospechosos, incluyendo el conductor. Ahora el U.S. Postal Inspection Service ofrece una recompensa de 50 mil dólares. Gracias a Dinora por su reporte. Y seis meses después, se conoce la causa de muerte de Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscila Presley, quien falleció en enero a los 54 años. El informe definitivo de la autopsia determinó que se debió a una obstrucción del intestino delgado, una complicación común luego de una cirugía bariátrica, según el forense. La cantante y compositora murió en un hospital de Los Ángeles, a donde fue trasladada por paramédicos, luego de una llamada al 911. Ese mismo día, se había quejado de fuertes dolores de estómago. Gracias.